Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Ni bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tuior, ni tu amante Ni tu amante Ni tu ser, que no soy Y tu sabes, que no es Amante, ni tu perro, ni tu hombre, fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre, ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro. Amante, ni tu perro, ni tu hombre, fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre, ni tu perro. Amante, ni tu perro, ni tu perro. Amante, ni tu perro, ni tu perro. Yo te di lo mejor, y tu lo que quisiste. Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe. El castillo en el que tu reinabas era mi corazón, confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos vi un títere, un títere, manejado a tu entorno, a tu capricho. En tus manos vi un títere. En tus manos vi un títere, títere, un títere. Manejado a tu entorno, a tu capricho. En tus manos vi un títere, títere, un títere. Tu nobleza es tanta que me besas al partir. A pesar de todo el sufrimiento que te causo, tratas además de sonreír. Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo, siento rabia hacia mí. Por las ilusiones que en tu alma provoque, sin estar seguro de mis propios sentimientos. No debí de hacerlo y te busqué en el desconcierto de mi ser. Y de nueva cuenta te hice daño sin querer. Perdón por tus lágrimas. Perdóname. Perdóname. He vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero. Perdón por tus lágrimas. Perdóname. Perdóname. Pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Música Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Viene a mi mente mil detalles Del amor De los odios Mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este Tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente en tu cuerpo Tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 ¿Quién lo diría que volvería a verte? Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Ya sabes lo que duele un amor perder Y ahora eres tú quien llora como yoっていう ¡Gracias! 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 Adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero más vale un amor sincero que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada su riqueza comparada su riqueza comparada con lo que a ti te di Pero te vas a arrepentir Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir ¡Gracias! 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 Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! ¡Gracias! ¡Gracias! Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Lástima de amor Lástima de amor